¡Listo! Hola, saludos a toda mi gente bonita. A ver, pregúntame lo que quieras, chiquillos. ¿Cómo va ese videoclip con Alejandra Malo? Ah, el videoclip grandioso, chica lindo y sexo. Bueno, que está en las redes sociales, en todas las plataformas, donde también ahí pueden encontrar. Viene lo bueno, viene el álbum de corridos también, mi rey. Para todos ustedes, mi gente bonita, viene un álbum de corridos, un álbum de mariachi. Así que viene mucha producción y muchas cosas bonitas, maravillosas para todo mi público, para toda mi gente bonita. Y estamos aquí en la Ciudad de México. Haciendo un tour de medios, promocionando. Seguimos topando el correo del patrón, el corrido del míster, el corrido del hombre de hacer. Estamos haciendo mucha promoción para toda la música, para todo usted, mi gente. ¿Y qué me cuentas de Dorismar? ¿Mande? ¿Qué me cuentas de Dorismar? De Dorismar, Dorismar. No la he visto, pero por aquí va a andar. Hoy la quiero saludar, porque tengo, desde que grabamos, no la he mirado. Así que vamos a hacer un videíto para animar a la gente que vea su video, que la vea cómo sale tan sexy. Y cachonga. Próximas presentaciones que tengas ahorita. Próximas presentaciones este viernes y el sábado. Estamos en Zona Esmeralda, en Toluca. Por allá estamos. Vamos a estar subiendo las redes sociales. Nos presentamos con el orteño banda. Para todos ustedes, mi gente bonita, porque vienen muchas cosas muy chingonas. ¿En qué plataformas digitales te pueden buscar? Marco P. Oficial en Instagram, Marco Peña en todas las plataformas en YouTube. Marco Peña, el mero mero. Ahí van a encontrar todo lo que andamos haciendo y toda la música que está subiendo. Para todos ustedes, mi gente bonita. ¿Algo nuevo para 2022, Marco? Mucha música, muchos corridos, muchos temas inéditos, escrito de su servidor. Y sobre todo viene el álbum que estamos trabajando, algo muy diferente a los videoclips. Para todos ustedes, porque es algo, viene relatada las historias con texto, con guión. Así que van a participar varias actrices para poder hacer este equipo. Y estas canciones, hacerlas como tipo un, vaya, se va a hacer como, va a subirse a todas las plataformas. Como son, como episodios, como episodios van a estar subiéndose las canciones. ¿Algo que quieras darle a tu público? ¿Algunas palabras? Lo mejor de lo mejor, su amigo Marco Peña, el mero mero. Y que sigan escuchando mi música. Gracias por todo su apoyo. ¡Yeah! Gracias.